... Celia, quiero que me definas los hombres argentinos. Mirá, mirá lo que es el cariño acá de la gente. A ver, vamos a ver qué dice una seductora como la señora Celia Cruz de los hombres argentinos. ¿Qué es lo que te gusta del hombre argentino? Que son muy cariñosos. Son muy cariñosos. Muy cariñosos. ¿Te han dicho piropos así lindos? Me han dicho piropos bellísimos y con Pedro al lado. ¿Y con Pedro al lado con tu marido? Sí, o sea, que son valientes también. Son valientes. Con el marido le dicen piropos. Son lanceros los argentinos. ¡Qué guancho! Ídola, ídola y me besan. ¿Y te besan? Y me besan. Ay, grande. Qué bueno, ¿no? ¿Eh? Qué bueno. Muy bueno. ¿No se pone celoso tu marido? Ya no. Ya no. Celia, ¿vos sos celosa? Era. Era. Porque Pedro, cuando yo me lo encontré, estaba muy buen mozo. Y hoy es buen mozo, Pedro, ¿no? Pedro, ya llevamos 38 años casados ya. 38 años. En el control, dígame. A ver, ¿está ahí en el control, Pedro? Mirá, Pedro, un fenómeno, Pedro. Pedro, tenés una mujer, una diosa. Pedro, está diciendo que eras celoso, que ya no sos más celoso, ¿verdad? No, ya, ya, ya sabe que está segura. ¡Opa! Muy bien, ¿eh? No tiene celo ya. Ya no tiene celo. Ninguno de los dos están con celo, no hay problema. Puede venir el hombre más lindo de la tierra, un joven de 35 años y decirle, Celia, te adoro. Y está todo bien, Pedro. ¿Cómo? Está todo bien. No, 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 no está bien eso. Y entonces, ¿eh? O puede venir una chica de 18 años, 20 años, con una minifalda y en las playas ahí le dice, Pedro, te adoro. ¿Y qué dice, Celia? Yo misma les enseño a los muchachos. ¿Cómo agarrarlo a Pedro? Sí, le digo, mira, Pedro, qué muchacha más bonita, qué piernas tiene. Me dicen, o las tuyas son mejores. ¡Eso, Pedro! ¡Aguante, Pedro! Mirá, Pedro, mirá quién vino. ¡Qué grande, Pedro! ¡Aguante, Pedro!